¡Ah! ¡Eres tú, Violeta! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Violeta! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Muy feliz cumpleaños! Que lucía tu viento Hace el año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Bioseta! ¡Eso! ¡Muy bien! Cumpleaños Todos con las palmas Que lucía tu viento Cumpleaños feliz Que lo vuelva a cumplir Que lucía tu viento Hace el año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Violeta ¡Eso! ¡Muy bien! Todos con las palmas ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Que estuas feliz Que lo vuelva a cumplir Que lucía tu viento Hace el año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Atención! ¿Están todos listos, chiquitines? ¡Abróchense los cinturones! ¡Porque vamos a despegar! ¡En 5, 4, 3, 2, 1! ¡Comenzamos! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!